Música Aquí estamos en otra de estas fantásticas rutas en donde lo que pretendemos es daros a conocer las calas más bonitas o las playas de aquí de la costa alicantina Bueno, pues hoy nos encontramos en una de las poblaciones esas que son un gran desconocido para nosotros, para los que somos de Alicante la verdad que no, pero para muchísima gente es un desconocido que estamos en Moraira y bueno, pues vamos a hacer una ruta impresionante en donde os vamos a mostrar la cova de la sendra y bueno, pues un yacimiento arqueológico podríamos decir de los más importantes que hay en la península luego deciros que está en una zona que es una microreserva de flora que está catalogada como un lugar de interés comunitario y dentro de la red Natura 2000 y recibe el nombre de Peña Segas de la Marina y luego, finalmente, os vamos a mostrar la playa del Portet que es un paraíso auténtico y bueno, pues nada, esperemos que os guste ahí a mi espalda tenemos el Billon d'Ifat ha sido un día impresionante y este sitio es un lujo para la vista y para los sentidos seguro que os va a gustar y este sitio es un lujo para la vista estamos en la playa del Portet la verdad es que nos está impresionando lo bonita que es lo bien cuidado que está esto es un paraíso hemos hecho algunas tomas desde arriba algunas fotografías para que podáis apreciar la belleza desde otra perspectiva pero mirad, mirad qué rincón qué rincón más mediterráneo impresionante bueno, vamos a continuar continuamos camino a la cova no hay dolor ya después de la pinta que nos hemos hecho y esos calamares y esos mejillones estamos fantásticamente bien bueno, qué os quería decir la vida fantástica os tiene preparada una sorpresa porque le vamos a dar un vuelco al programa porque imaginaros todos estos sitios que os estamos mostrando tan fantásticos y maravillosos pero desde otra perspectiva desde las alturas vamos a corto plazo a realizar los programas introduciendo vistas aéreas de todas las rutas que estamos haciendo a lo largo de todos estos años las vamos muchas a repetir haremos otras nuevas pero vamos a utilizar un drone y vamos a grabar desde el aire creo que va a ser una experiencia brutal porque cómo se ve el maimó desde el cielo cómo se ve el pujampana desde el cielo por ejemplo la de los alcantilados que hicimos el otro día pues vamos a mostraros esa perspectiva con esas paredes de 100 metros de caída y esos picos y esos cumbres que hemos coronado desde el cielo que van a ser seguramente y por qué no volar acompañando al buitre al buitre coronado por ejemplo bueno mirar por donde tenemos que descender vale tiene un desnivel bastante pronunciado y bueno hay que tener hay que tener muchísima precaución porque aquí pues cuando uno puede tener un asciente y lo que tengo muy claro es que la vida es fantástica no voy a dejar de lado mostrados el yacimiento arqueológico más importante de la península ibérica y un referente en el conocimiento del neolítico por lo tanto vamos a ello bueno mirar que pasada que panorama que paisaje brutal bueno ahora pasa por ahí una embarcación bueno un lujo venga vamos allá vamos a ver que nos encontramos vamos a ver un beso Bueno, la verdad es que es brutal El sendero que estamos haciendo Le decía yo a Virginia Digo, parece que estamos en Hurashi World, ¿no? Ahora que han estrenado otro capítulo De Hurashi Pero esto es brutal, ¿eh? Mirar Con el tipo de vegetación La cantidad La pared tan brutal Que tendrá una caída, yo que sé De 80, 90 metros No sé Que la verdad es que lo reúne todo Para trasladar tu mente A otros tiempos Bueno, la verdad es que Virginia y yo estamos súper emocionados Porque estamos en un sitio espectacular Mirad donde me encuentro A ver Mirad Brutal Bueno, y ahora Ya hemos llegado A la Coba de la Sendra Y la verdad Que cuando la vida es fantástica Encuentro un sitio que es único Único Porque este, como os he comentado Es el yacimiento arqueológico Más importante Del periódico Y del neolítico Del Mediterráneo Occidental Brutal Y bueno Vaya a ser testigos Con nosotros Vamos allá Bueno, tal Tal, bueno Madre mía, madre mía Esto es Esto es una pasada, eh Esto es A ver Bueno Vamos a ver Aquí está mi espalda El yacimiento arqueológico más importante Del Mediterráneo Occidental Brutal No se puede pedir nada más No se puede Venga Vamos a descubrirlo Bueno, pues como podéis ver Está protegido Evidentemente para evitar los saqueos Y dentro No se aprecia en el vídeo Pero hay unas pasarelas Y la cavidad continúa Y luego podemos ver Que están los utensilios de trabajo De los arqueólogos Luego Algo que Me ha llamado muchísimo la atención Es el tipo de polvo De que estamos pisando La tierra Es muy fina Es como si estuviéramos en la luna Mira Voy a dar la vuelta A la cámara Para que veáis Lo fina que es Allí tenéis a la fantástica Y maravillosa Virginia En donde En esta brutal bóveda De más de 30 metros de altura Justo ahí donde está la valla Empieza lo que es La serie de cavidades De donde están Los arqueólogos Dando conocimiento De nuestro pasado Y esto es De una dimensión brutal Bueno Bueno Creo que Desde este punto tan fantástico Teniendo aquí A nuestra espalda La fantástica La cavidad De la cova De la sendra Mirar Me voy a dar la vuelta Es lo que tenemos Aquí detrás Estoy lleno de veleros Con este brutal Acantilado Por ahí tenemos Nuestra fantástica Ascensión A la parte alta Aquí tenemos Los 20-30 metros De altura de cavidad Bueno No se puede pedir más Creo que este es el sitio Para despedir Este programa De la vida Es fantástica Que personalmente Nos ha gustado mucho La playa La playa Del portero Impresionante Toda la ruta Y bueno Ha merecido la pena Llegar hasta aquí Y hacer este descenso Tan exigente Que hemos tenido que hacer Para llegar a esta cueva Y lo dicho Animaros a seguirnos Porque en breve Vamos a mostraros Desde el aire Los sitios más impresionantes De la provincia de Alicante Y otras latitudes Venga Mucho ánimo Cuidaros Vivir la vida Que son dos días Chao Y Y Y Y Y Y Y Y Y C Y Gracias por ver el video.